Vamos a hablar un poco de política, pero también de economía y de la situación del empresariado. Está en contacto con nosotros Mauricio Badaloni, es empresario por supuesto y secretario general de la Unión Industrial de Mendoza. Mauricio, ¿cómo estás? Un gusto saludarlo, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bien, bueno, quizás poco en general, en el público en general, poco conocimiento hay de esto que parece avanzar, la media sanción para el proyecto de consenso fiscal que aprobaron en muchas provincias a través de sus gobernadores, hay tres, creo, provincias que han decidido no ir a apoyar esta medida. Bueno, tiene por objetivo, obviamente, poder encauzar para muchos las políticas tributarias, de las cuales muchos empresarios se quejan. Queríamos conocer su postura como empresario y también como secretario general de la Unión Industrial. Bueno, en realidad, digamos, esto no es una queja solamente por lo que implica dentro de las pymes, dentro del empresariado, dentro de los emprendedores, sino que en el fondo siempre se diluye la problemática de quién pone la cara frente a esto, ¿no es cierto? Cuando alguien, o como pasa con esta ley, que permite de alguna manera que en las provincias se pueda tomar un aumento en los ingresos brutos o en algunos otros tipos de tasas y demás, por los errores políticos que se vienen cometiendo, al final la cara la terminamos poniendo nosotros y también la termina pagando el ciudadano que a veces cree que esto no lo paga. Entonces, acá la política debe hacerse cargo y afrontar también, porque ahora hay muchos que no dicen nada, ¿no es cierto? Porque demagógicamente se dicen muchas cosas, pero ahora hay conveniencia económica. Entonces, lo que nosotros manifestamos y ponemos en la mesa de que esto no es correcto, no es un camino correcto, aumentan los precios desde los supermercados y después el impacto ese de esa inflación termina siendo el tipo que va a ser la corrección del precio, cuando en realidad no es así. O sea, la política se debe hacer cargo de que estas correcciones que se hacen impactan en la sociedad y el que le pone la cara es la persona que termina vendiendo el producto. ¿Usted ve con buenos ojos este proyecto o no? ¿Cómo? Digo, ¿ustedes ven con buenos ojos este proyecto que le brindaría estas alternativas a las provincias? No, para nada, no lo vemos con buenos ojos. En muchos de los casos hay provincias que son superhabitarias y están teniendo anclaje en plazo fijo y están teniendo un superávit que en el fondo esto termina de coartar de alguna manera el crecimiento o potencial de alguna manera las pymes. ¿Y por qué cree que tiene tanto apoyo entonces de los gobernadores? ¿Porque beneficia justamente a los gobiernos directamente? ¿Por qué? El caso de Mendoza, por ejemplo, que apoya esta norma. Por supuesto que beneficia a los gobiernos, pero en detrimento de la sociedad, eso es lo que no se dice. O sea, el punto es, después la problemática o la inflación o el especulador está del lado del comerciante. Y este me parece que es un error. Ellos se deben hacer cargo de esa presión que generan y el impacto que generan los bolsillos del ciudadano. ¿Qué temes, Mauricio? ¿Que aparezcan más impuestos provinciales? Bueno, por supuesto. Nosotros tenemos impuestos que son los sellados, por ejemplo, de los contratos. Que es algo que hemos hablado en reiteradas ocasiones con el gobierno y demás. No tienen sentido cuando, por ejemplo, se hace una contratación de una empresa. Por ejemplo, una empresa petrolera que te hace una contratación por 2 millones de pesos, prestaciones de servicio. Bueno, firmemos un contrato por 3 años. Firmemos un contrato por 3 años, tenés que hacer la multiplicación. Esos 2 o 3 millones de pesos por los 12 meses. Y después se paga en un solo acto un monto, que puede ser un 2 o un 3%. No importa ese porcentaje, pero ese porcentaje se hace todo junto en un momento determinado y no se hace una devengación mensual. Entonces no acompaña en nada el desarrollo de la producción, del crecimiento. Y aparte, el sellado per se, digamos, no tiene ninguna implicancia. O sea, no hay ninguna contraprestación, no hay absolutamente nada. Es cargar sobre una presunta ganancia. Y en este caso, hay algunas otras provincias que tienen las mismas actividades, que no tienen estos sellados, y genera una asimetría donde las empresas acá en Mendoza, por ejemplo, en vez de hacerte un contrato a 3 años, te dan una carta oferta por 12 meses. Entonces te precariza también el contrato. Entonces, la presión fiscal tiene un impacto en la sociedad que acá se le echa la culpa al comerciante. Y me parece que no es así. En eso es donde no estamos de acuerdo. Que se hagan cargo ellos y que lo cobren ellos a cada uno de los ciudadanos. Entonces vamos a ver quiénes son las personas que realmente generan este impacto en el bolsillo de la gente. ¿Han podido charlar algo de esto con algún representante del gobierno de la provincia? Porque es muy importante la postura que bajan sus gobernadores a los legisladores nacionales en este caso. ¿Ustedes han tenido algún contacto, algo al respecto o no? No, nosotros el único, la única planteo que nosotros hemos hecho es que si bien esto favorece o generaría de alguna manera la posibilidad de aumento de impuestos, que no lo hagan. Básicamente este es el punto gravitante donde nosotros vemos, identificamos, pero por el otro lado es la comunicación a la sociedad. Me parece que la sociedad en esto lo tiene que entender desde este lugar. El impuesto no lo termina pagando el comerciante vendiendo el auto y no impacta después en el bolsillo de la sociedad. No, ese impuesto va directamente grabado. Digo, por ejemplo, se dice no, pero las entidades financieras. Las entidades financieras, pongamos el 6, el 7 por ciento, porque aparte ganan mucha plata. Pero la persona que va a sacar un crédito para comprar un par de zapatillas, lo va a pagar. Hay una traslación de eso. Y ahí no se ve con claridad. No hay una comunicación clara de esto. Creemos que es en detrimento del sector, pero en favor de la sociedad y a favor del Estado, que sería después el que hace la distribución. Y eso es un error. Mauricio, aprovecho y le consulto. Desde la Unión Industrial, ¿cómo ven la situación actual? En este marco de inflación no es difícil pensar en números positivos, pero aparentemente, se lo consulto a usted, según marcan las estadísticas a nivel nacional, hay como una reactivación. Quizás aquí en Mendoza no se nota demasiado, lo marcan justamente las estadísticas en el ámbito privado. ¿Ustedes qué ven? Bueno, hay unas estadísticas que hace el CEU de la Unión Industrial Argentina que muestran una recuperación. Lo que pasa es que estamos viendo muy de cerca, digamos, mayo y junio como lo más cercano. Y no estamos terminando de ver el impacto que ha tenido a partir de julio el faltante, en este caso, de los dólares, que al final terminan impactando en los suministros importados y demás. Ya hay un montón de problemas que hoy no se están reflejando ahí, pero sí se veía, por lo menos hasta mayo o junio, una recuperación. Sinceramente, digamos, la industria ha tenido una mejor recuperación y ha generado este empleo. La problemática es la que estamos viendo estos últimos dos meses, donde todavía no lo tenemos registrado en estos cómputos para realmente ver cuál va a ser el impacto del déficit de dólares. Y como consecuencia, lo que ya estamos viendo es que hay algunas compañías y algunas industrias que están empezando a bajar turnos o están empezando a hacer algunas restricciones porque no tienen insumos para poder seguir produciendo. Mauricio, gracias por el contacto. Le mandamos un abrazo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por recoger nuestra opinión. Que estén muy bien. Hasta luego, Mauricio Badaloni, empresario, secretario general de la Unión Industrial de Mendoza.